Muy feliz, orgulloso de mi escuelita, porque hasta yo vine a esta escuela, muy orgullosa de verla crecer. Muy feliz, muy feliz que los chicos hoy en la zona tengan una escuela secundaria. Esto es muy fundamental para la comunidad de Pampa Mayo, porque al ser una escuela secundaria, le dan posibilidades a los alumnos a que puedan asistir a una escuela próxima a sus hogares. Felices de que los chicos empiecen y terminen en la misma escuela. Es un honor realmente y un orgullo. Estamos contentas porque también asiste la Ministra de Educación a este evento tan importante que es histórico para la comunidad de Pampa Mayo, Departamento Simón. Muy importante, y acá es la primera escuela secundaria en Pampa Mayo.